Algunas personas los admirarán, otras quizás desviarán su mirada, pero allí seguirán los adanes del artista plástico Henry Narváez, confrontando a una sociedad para la cual el desnudo masculino siempre ha estado vedado. Se ha cubierto por muchos factores y entre eso tiene que ver como esa doble moral que nos hemos ido formando. Es lo que ha llevado a tanta violencia en el país, y no solo en el país, sino en todo el continente, porque vivimos en un lugar que es netamente machista. Adanes es una investigación fotográfica desarrollada durante tres años en México y Colombia. El resultado es una obra donde la poesía, la belleza, los contrastes y el color cubren de la sensualidad del cuerpo masculino, mientras se recrea una gran tensión con la naturaleza. Adanes nace en el 2007. Inicia como un ejercicio de clase, un ejercicio en el que había que abordar el cuerpo y el espacio. Me interesaba un lugar aquí en Cali, que está en la periferia de la ciudad, que es el Valle de los Hongos, la ribera del río Pance. Adanes es parte de ese lugar, pero ha empezado a mutar. Y entonces empezamos a hablar, inclusive, de una posición política, de un momento que estamos viviendo en este momento en el país. Digamos que ha de hablar desde muchos puntos de vista. Entonces, hay quienes ya hablan de género, hay quienes hablan de masculinidades, hay quienes hablan del mito creacional a partir de este tipo de imágenes. O quienes hablan también de la creación a partir de la teoría de Darwin. Entonces ves como se ha ido creando muchas metáforas a partir de estas fotografías. Esta exposición estará abierta al público hasta el 20 de junio en la biblioteca Mario Carvajal de la Universidad del Valle. Muchos me preguntan, ¿y cuándo vas a hacer las evas? Y yo, pues no sé. O sea, eso el proceso creativo lo dirán, ¿no? O sea, yo no sabía que iba a hacer Adanes y resultaron Adanes, pero eso me lo dijo, fue el proceso. El proceso de creación. Si de pronto se cruza una eva o muchas evas, pues ahí llegará. Adanes y resultaronicarse a la keepingывaba. Cuatro. ¡Suscríbete al canal!